Vamos entonces, los enganchaditos al estilo santiagueño, majestuosos del chamamé y hay plomo para rato, che, vámonos. La gente de Juvidea comienza el chamamé. Para Bartóz lo queda. Para Bartóz lo queda. Para Bartóz lo queda. Sos patio de casa grande y luz de nuestros amores. Sos tierra que da la fuerza a las raíces de mis flores. En las buenas y en las malas siempre estás en nuestra mesa, trayéndonos alegría, aún teniendo trindezas. Me adueñé de tu cariño a una edad bien tempranera. Sos perfume de esperanza y sos mi fiel compañera. A ver ese zapocay. Ya Bartóz lo comanda. Ojo, 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 alto lo queda. Música. 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 El arte que yo heredé, con el cual me llené de gloria No ha de morir en la historia, la música guaraní Y este homenaje es para ti, mi linda madre Victoria No eres el sapuca y la gente de San Salvador ¡Arriba! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos a parte a nada, el tapecito, che! ¡Eso! ¡Fuerza, vamos! ¡Arriba, no va! ¡Ay, me está gustando, che! ¡Arriba, no va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos con gente todavía! ¡Eso! Mira la gente de Villa Clara, este chamamecito Mira la gente de Villa Clara, cómo andan bailando ¡Arriba el machistoso por el día! Ahí vamos Para que baile mi amor Para todas las navidades Eso Así nos dicen a nosotros cuando nos vamos a tocar por ahí Para mi amigo Víctor Mujer, mujer Para que lloras Si sabes que Voy a volver Mujer, mujer Sé que tu llanto No ves que yo Sufro tan bien Si yo me voy Lejos de ti No pensarás Que soy feliz Sufro por ti Bella mujer Como tú sufres También por mí Yo volveré Que haré feliz Ya lo verás Bella mujer Cuando en mis brazos estés tú Besándome Me adoro ¡Arriba, turquito! ¡Vamos! Y el caraí Viviani no baila nada Che Pero míralo al Oscar Martínez Que le va a quesita como bailando sin permiso Che ¡Bien! Buena mujer Buena mujer Para que lloras Si sabes que Voy a volver Buena mujer Se da tu llanto No ves que yo Sufro tan bien Si yo me voy lejos de ti, no pensarás que soy feliz Sufro por ti, bella mujer, como tú sufres también por mí Yo volveré y quedé feliz, ya lo verás, bella mujer Cuando en mi brazo se acostumbra, besándome el amor ¡Eso! ¡Baila el amor, baila! ¡Oh, acá son tiempos en el fiador! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila el amor, baila! ¡Baila el amor, baila! ¡Eso, compadre, ventanero! ¡Baila el amor, baila! ¡Baila el amor, baila el amor, baila el amor! ¡Baila el amor, baila el amor! ¡Baila el amor, baila el amor, baila el amor! ¡Baila el amor, baila el amor, baila el amor! ¡Baila el amor, baila el amor, baila el amor! ¡Baila el amor, baila el amor, baila el amor! ¡Baila el amor, baila el amor, baila el amor! ¡Eso! Sé que no es fácil hallar el afecto verdadero Que brinda un nogollacero cuando entrega su amistad Pero Dios en su bondad, que es quien todo lo puede Me ha brindado los placeres de un amigo y su virtud Como es Carlitos Bruy, a quien son estos ladrones Carlitos Bruy Desde mi patria querida, hermano nogollacero Va en tu homenaje sincero, en estas losas sentidas Los caminos de la vida, marcaron tu derrotero Y en tu corazón de hornero, anida la tradición Y hoy que siento la emoción, en mi alma chamamecera Al sentir la verdunera, de sangrarse en chamamé Y ese misterio y payé, es un canto por Iajú Que te brinda su homenaje, amigo Carlitos Bruy Que te brinda su homenaje, amigo Carlitos Bruy Música Música Música